Hoy te vengo a hablar de árboles, por eso estoy rodeada por ellos. Mira, mi recomendación de martes es El varón rampante de Ítalo Calvino. La escribió en 1957 y pertenece a la época en que se dedicó a escribir fantasía. Bueno, esta es la novela, su segunda novela de la trilogía, que se llamó Nuestros antepasados. Y también aquí tengo las otras dos novelas que lo componen, El caballero inexistente y El viscón de desmediado. El varón rampante es la más larga de las tres y narra la historia de Cosimo, que tiene solo 12 años y una noche o un almuerzo, ya no lo recuerdo, la familia lo obligan a comer caracoles y él dice, no, yo no voy a comer caracoles. ¿Y cómo lo voy a enfrentar? Me voy a ir a vivir arriba de los árboles. Arriba de las copas de los árboles. Esto te suena a una pataleta a un niño o a un adolescente, ¿no? Pensamos que ¿cuánto va a vivir arriba de las copas de los árboles? ¿Un día, una noche, dos noches? No. En El varón rampante, Cosimo vive hasta la vejez, sin pisar al suelo ni una sola vez, en la copa de los árboles. Y así, de la mano de este joven, que lo vemos crecer, lo vemos enamorarse, lo vemos perder a su amada o no perderla y recuperarla, a Úrsula, a Viola, también lo vemos encontrar con Napoleón, con el mismísimo Napoleón, digo, en el cual se recrea un diálogo majestuoso que tuvo Napoleón en su momento. Y resulta que es interesante porque también nos muestra a exiliados españoles en la época de Carlos XIII, nos muestra a Rousseau, que se cartea a Diderot. También vemos la reconversión de un bandido en un ser bueno, pero que igual va a sufrir por sus pecados. Cosimo es un joven, es un adulto ya que quiere cambiar la sociedad, tiene una visión de un estado perfecto, de una sociedad perfecta. Este sin duda es un libro que vas a disfrutar, tiene mucho sentido el humor y eso se agradece porque pocos autores lo logran. Yo me reí. Entonces, en estas 300 páginas de esta edición que leí yo de Ciruela, vas a ver lo que es la fantasía, un poco realismo mágico, todo combinado con eventos reales, de la mano de Cosimo. También, para terminar, Ítalo Calvino fue un gran ensayista, un gran pensador e intelectual. Él escribió Las ciudades invisibles, donde se imaginan las ciudades perfectas, las ciudades maravillosas. Es una, te diría que esto es una novela difícil de leer, que ojalá la estudies y te adentres. A mí me costó, pero la disfruté, que son cosas distintas. Y después tiene seis propuestas para el nuevo milenio, que es la última conferencia que dio en Harvard en el año 1985, pero no lo alcanzó a terminar. Ítalo Calvino buscaba la liviandad, cómo hacer que la realidad nos pese menos. Bueno, como ves, parece que me gusta Ítalo Calvino, porque mira aquí y aquí, por allá, me faltó solamente seis propuestas para el nuevo milenio. Para este martes, entonces, te invito a deleitarte con el varón rampante de Ítalo Calvino. ¡Chao!